¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? Nubes grises ciegan, ciegan el cielo, alienígenas contaminan aire. Aire e ideas, más y más aparecen, enemigas de nuestras queridas estrellas. El cielo suspira, casi casi no respira, piensa en la vida mientras la tierra gira. Especies en extinción, localizada desolación. Hemos perdido la razón y nos falta corazón. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? A menudo luchó para encontrar más fuerza, para cambiar y luchar por lo más elemental, amor e igualdad. El cielo, respeto a los demás y su manera de pensar. El cielo suspira, casi casi no respira, piensa en la vida mientras la tierra gira. Especies en extinción, localizada desolación. Hemos perdido la razón y nos falta el corazón. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años, dentro de cien años? Aunque cuesta, vale la pena, pues tendremos dulces sueños. En lugar de pesadillas, venga, anímate, canta y silba. Nadie puede convencernos, de lo contrario ganaremos. Sueños, sueños, sin pesadillas, anímate, canta y silba. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años, dentro de cien años, dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué sucederá dentro de cien años, dentro de cien años? ¿Qué sucederá dentro de cien años? ¿Qué sucederá dentro de cien años?